Oigan, millonetas, el salario, súbanme Hay tantos cosas que me hacen besar, solo que el ganador me los puedo pagar A todos los gemes el salario, súbanme Y se acapará la riqueza, señor, denos sus órdenes, por favor Como miradura siempre trabaja, y no tengo unos calcetines decentes Juntaré mis fuerzas, me voy a quejar, aunque sea Facebook voy a protestar Dame para plata, tengo que comer Levo tres meses de renta y en la tanda ya fallé Porque así de pobre ya no quiero estar Mi cartera está tan sola que se quiere suicidar Valido Fíjame un chesco, por favor Por favor, por favor Fíjame un refresco, por favor Por favor, por favor Mira que hace mucho calor Por favor, por favor Fíjame un chesco, por favor Oigan, picachones, se nos pasa Por favor Ve todo el mundo una sonrisa pintar Con un billullo hoy lo puede lograr Oigan, peces gordos, nuestro suelto, subenlo Lo estoy pidiendo a él ala nadar Solo mis deudos pagar En el piang y sopa tengo que comprar No me alcanza para entrar al cine en viernes Un café de sobres lujo para mí Y si ya no alcanzo el metro ya valí Dame baro, plata, tengo que comer Bebo tres meses de renta y en la tanda ya fallé ¿Qué voy a hacer? Porque así de pobre ya no quiero estar Mi cartera está tan sola que se quiere suicidar Pero algún día la lotería me sacaré Si no lo creo no sobrevivo el día Salario mínimo que nunca va a alcanzar La pro le vive al día, no soporto más El sueldo de bobeta Cuando tienes precio, vales mucho más Aunque sé que estás en quiebra No te voy a reemplazar Dame baro, plata, tengo que comer Bebo tres meses de renta y en la tanda ya fallé ¿Qué voy a hacer? Porque así de pobre ya no quiero estar Mi cartera está tan sola que se quiere suicidar Que el sueldo es que está, aguanta un día más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!